En el video de hoy vamos a estar viendo muchas cosas que nos va a estar enseñando la youtuber Laura Font Estaremos reaccionando a ella y a todos los lugares que va a ir visitando Hello, 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 video nuevo Otra tarde sentados nuevamente contigo para estar reaccionando a un nuevo video Hoy vamos a tener aquí Keila a una cubana que va a estar contándonos cosas que se pueden hacer en México que son imposibles aquí en Cuba Como siempre te doy la bienvenida a nuestro canal, mi nombre es Keila y él se llama Lisbán Y te invito a compartirte, a compartirte Te invito a compartirte señores, compartanse Te invito a suscribirte, a activar la campanita de notificaciones, a darnos like, a comentar y a compartir para saber que contamos con tu apoyo Recuerda que nos puedes buscar en todas las redes sociales como Freelance Time Y así empezamos el video, ya No de vicisitudes, necesidades, muchas limitaciones Ok Sobre todos los cubanos Hola familia de YouTube, sean bienvenidos a un nuevo video Si es primera vez que me ves Mi nombre es Lauren Font Y me da mucho gusto que estés aquí en este canal y en este video El día de hoy vamos a estar charlando sobre Cuáles han sido aquellas cosas que pude hacer en México Que no puedo hacer en mi país Cuba ¿Por qué? Porque Cuba es un país lleno de vicisitudes, necesidades, muchas limitaciones Y por más simple que parezcan las cosas para nosotros Es algo fantástico Así que sin más, vamos a comenzar con aquellas cosas que tuve la oportunidad de hacer La primera cosa que tuve la oportunidad de vivir Que jamás hubiera pensado hacer en mi país Fue haber visitado tantos mercados Tantos centros comerciales Tantas plazas Para la persona que aún no haya salido de Cuba Y vea esto por primera vez Esto es impactante Porque muchos productos, muchas ofertas O sea, las cosas están ahí Ah, que no tienes el dinero en ese momento, no importa Pero tú luchas y luchas para poder comprarlas ¿Ok? Entonces, en mi país esa es una cosa que no hay No hay Hay mucha escasez Por lo tanto, esto es algo que siempre Sobre todo los cubanos Vamos a estar más sorprendidos y más felices de hacer realidad Además, en el mismo centro de la ciudad te puedes encontrar Calles y calles repletas de tienditas, negocios Al por mayor, ventas minoristas ¡Wow! Y además, sus precios bastantes económicos y super asequibles Claro, todo es chino Pero igual lo puedes encontrar Incluso algo súper gracioso que nos pasó fue que En un centro comercial había una tienda que se llamaba Santa Clara Entonces, como yo soy de Santa Clara En Villa Clara, una provincia de Cuba Nos dio tanta nostalgia y tanta alegría Poder ver el nombre de nuestra provincia También en una ocasión estábamos en el HIV Y estaba grabando Bueno, todas las frutas, todas las cosas Y pueden creer que me llamaron la atención Y que no pude continuar grabando Pero bueno, igual que del video Familia de YouTube Ahora mismo estamos en un centro comercial Que de hecho me encanta Que se llama HIV Así mismo, H-E-V Y tienen una cantidad de cosas Una cantidad de frutas Que vaya, la verdad Esto es desestresante para mis ojos Así que Si vienen a México Tienen que comprar en este mercado Porque la verdad Tienen muy buenas ofertas Y muy buenas frutas Y me gustan mucho, mucho, mucho Miren, les voy a mostrar un poquito más para que vean Dios Pero bueno, tuve también la oportunidad de Va, tenemos que hacer nuestra primera pausa Ella aquí está diciendo Que una de las cosas imposibles aquí en Cuba Es el visitar supermercados O no supermercados Sino centros comerciales Porque es verdad lo que dice ella Y hay veces que nosotros lo decimos Y ustedes a lo mejor no nos creen Pero Es pura realidad Aquí los centros comerciales no existen Y antes existían Y no eran con esa variedad Saben Así que Es súper, pero súper complicado La situación de la escasez que existe aquí No, yo mejor no te dejo que hable Tú tranquiliza Yo no voy a quedar Tomar helados Unos helados riquísimos En un negocio que se llama Sultana Que la verdad Me encantó Me encantó Miren, pedí este helado de chocolate ¡Ay! Que se llama Helado Sultana Y eso se nota que está Y se ve bastante rico ¡Ay! Miren Mira para eso Eso se ve que es un chocolate Delicioso Muy rico ¡Ay! También pude visitar Muchos lugares emblemáticos de México Llenos de historia Muy interesantes Dentro de ellos La Macro Plaza Esta escultura Conocida también como Fuente de la Vida Fue inaugurada en 1984 Y es obra del artista Luis Sanguino El objetivo del monumento de bronce Fue conmemorar el plan hidráulico Que se creó para abastecer de agua A la ciudad de Monterrey Haciendo un homenaje A quienes lucharon contra la escasez E hicieron sacrificios Por asegurar el abastecimiento De este líquido En el área metropolitana En la actualidad Es un símbolo Del primer cuadro de la ciudad Donde muchos turistas Se toman fotografías Para recordar su visita A la Sultana del Norte Ahora mismo Estamos en la Macro Plaza Que es uno de los lugares Más emblemáticos de Monterrey Así que hay que disfrutar Esos momentos Que se dan nada más Y aquí no existen las fuentes de agua Y estar ahorrando Y que se filtraban Y todas esas cosas Que eso lleva electricidad Claro, también electricidad Porque mira, aquí existían varias Existía el del pedriático No te acuerdas Que tenían bastantes chorritos El del restaurante Mayary El del restaurante Mayary Que fue uno de los últimos Que estuvo funcionando Que es súper bonito Cuando arreglaron el boulevard También se lo mantuvo Que es el de la muchacha Que ahora lo quitaron Lo quitaron La muchacha Creo que ya Aquí no existían muchas fuentes de agua Pero saben Eso es súper bonito Yo me acuerdo Que tú pasabas por las orillas De esa fuente Y te llenabas de agua Por el viento Y se ve súper bonita Y de noche El de Mayary Alumbraba Y entonces El fondo Y todas esas cosas Se veía súper bonito En Santiago Recuerdo que cuando yo fui No ahora cuando fuimos Cuando yo fui Existían varias fuentes Había una Que eran los chorros Así para arriba Y tú tenías que pasar Por abajo De los chorros del agua En Santiago Sí era más Había más fuentes Y eso Y eran más bonitas Pero Súper chulo Continuamos Bueno Ese mismo día Que pasamos por ahí Por la macroplaza Nos dirigíamos A un partido de fútbol Entre los chivas Y los tigres De Monterrey En otra plaza Inmensa Donde había una pantalla Y muchos Bueno Muchas personas Muchas sillas Guau Que impresionante La cantidad de gente Sí Viste como dicen Mira las pantallas Mira las pantallas Señores Es que ustedes verán Normales pantallas Por la calle Pero las pantallas En la calle Aquí se ven súper raras Porque no existen No existen Y son cosas normales Que existen En el mundo entero Pero nos cogió Un aguacero Que nada más Pudimos ver Una parte del partido Y después salimos corriendo Pero algo gracioso Que pasó Que mi papá me decía Dale Laura Y dale Dale Para que salgas Dale Fue que me entrevistaron En pleno partido Bueno Antes de empezar El partido De los chivas Y los tigres De Monterrey Me entrevistaron Y por supuesto Claro que sí Esta que está aquí Representando a mi país Cuba Aunque tenga vicisitudes Y necesidades Pero bueno Somos cubanos Tenía que representarnos Caballeros Tenía que representar Vean esto Que onda Yo soy cubana Apoyando a los tigres De México Aquí Oye Y por qué a los tigres Habiendo otro equipo Ah porque Tiene más sabor Bueno parece que sí Desde Cuba Lo estamos apoyando A ellos Y a todos De México A todos los de México Ustedes apoyan A todos los de México Claro México y Cuba Siempre han tenido Como su conexión especial Así que Un fuerte abrazo Abrazo para ellos Ándele muy bien Y abrazo para toda la gente Que lo estoy viendo Allí en Cuba O en cualquier parte del mundo Mi nombre es Lauren Font Me pueden encontrar Y bueno Aquí estamos ¿En dónde? ¿Cómo te encontramos? Bueno Yo tengo un canal en YouTube Que se llama Lauren Font Así mismo ¿Qué te haces en tu canal? Bueno Sobre Cuba Ahora Mi viaje a México Que me encanta Te encanta Te quisieras quedar aquí Wow Bueno Es que mi país Es mi país Pero igual Conocer nuevos lugares Siempre es buena experiencia No pues no hay como La Habana Las playas del Caribe Exacto Cancún y Varadero Siempre están ahí Pero bueno Unos dicen Varadero Otros dicen Cancún ¿Y cómo va a bailar la cubana Ahora que ganen los tigres Esta octava copa? Salsa ¿Cómo baila? Báilele Ese es el ambiente cubano Caminando por México En chanclas Mira Es que ella es muy cubana Ella representa al pueblo cubano entero Porque anoche te fuiste para donde? Bueno Imagínense que anoche fuimos a un lugar Donde estaban compitiendo Los tigres de Monterrey con chivas Bueno algo de béisbol No es de fútbol Ay verdad De nuevo De nuevo Perdón que era de fútbol Eran los tigres de Monterrey Contra chivas Bueno al final ganaban los tigres 3 a 2 Y los zapatos famosos míos Con que vine de Cuba Los únicos que tengo Se me chumparon de agua En el aguacero Así que me vine No hay de otra Miren otra cosa que me encantó Fue que pude visitar El Museo del Palacio de Gobierno De Nuevo León O sea Este sitio Forma parte del complejo De 3 museos Junto con el de Historia Mexicana Y del Noreste La verdad Que yo jamás Hubiera pensado En visitar algo Que tenga que ver Con el gobierno Con la presidencia De mi país Entonces entramos Incluso hasta gratis Pudimos tomar videos Tomar fotos A ver realmente Tampoco tuvimos tanto tiempo Pero bueno Fue una bonita experiencia Que te recomiendo al máximo Si vas a la ciudad De Monterrey Estoy muy agradecida Con todas estas Maravillosas experiencias Por ser tan afortunada Y por poder conocer Este maravilloso país Que me encanta Y sí o sí Tengo que regresar Familia de YouTube Muchas gracias Por ver este video Si te ha gustado Considera suscribirte Un botoncito ahí abajo Que dice suscribirse Que es totalmente gratis Y déjame en los comentarios Que te ha parecido Este video Y cuáles son Tus experiencias Al respecto Nos vemos en la próxima Los quiero mucho Y te recomiendo Este video Que vas a ver por aquí Para que sigas viendo Más videitos del canal Los quiero mucho Chao 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 Me encanta Ella Ella me encanta Este es el segundo video Que vemos de ella Yo vi otro con Carla Que era el de cuando Ella se tiraba de Un boogie Era como se llamaba Carla A un bungee El boogie es de De one piece ¿No es? Si Que tú sabes Que no es boogie Es bad Yo sabía que era algo de eso Lo vi con mi papá A unos papitos Como es señores Me encanta Me encantó La forma de hacer El video que hizo Porque era Ella en el cuarto Pero a la misma vez Blogueando por diferentes Partes de México Así que me encantó Mucho la conexión Esa que nos transmitió Así en este video Me gusta mucho Su forma de ser La forma en la que habla Se expresa Es que Sabe Ella tiene algo Que se le nota Que es cubana Sabe Y no Y te Te transmite Esa buena vibra Esa energía Que ella tiene Y la emoción Que siente Cuando necesita eso Esa alegría Que siente uno Porque muchas veces No sé si a ti te ha pasado Que reaccionas a algo Y se siente medio superficial Claro O reaccionas a youtubers Que son cubanos Pero tú los ves Y no sientes Que son cubanos No tan cercanos Y entonces ella Se siente tan familiar Así Tan cercana Tan como que Es como Nos sentiríamos nosotros Exacto Sus reacciones son parecidas A la de nosotros Y como que no sé Y que hace Hace énfasis En cosas que tú también Harías énfasis Con nosotros Como cubanos ¿Sabes? Así que me encantó Dejen ahí abajo Todas sus experiencias Si has ido A alguno de estos lugares ¿Qué crees? Todo esto Déjanos ahí abajo En la sección De los comentarios Bueno Te invito a suscribirte A activar la campanita De notificaciones A comentar A dar like Y a compartir Para que sabes Que contamos con tu apoyo También No te olvides De buscarlo en las redes sociales Que nos podrás encontrar Como Así que así el video de hoy Espero que te haya gustado Te haya entretenido Estos minutos Que te dedicamos Todos los días Nos vemos mañana Y Chao 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 Gracias por ver el video.